No quieren informar, porque justamente está en contra de su sistema de interés. Nuevamente, los medios comunitarios venimos aquí a las puertas del Este Nacional de Comunicaciones para exigir que paguen lo adeudado. En la actual crisis económica no podemos seguir informando, seguir comunicando en las actuales condiciones. Hay mil millones de pesos que se están quedando, que son del pueblo argentino, son de las radios comunitarias, alternativas y de pueblos originarios. Tenemos entendido que así arriba, vamos a saber en qué piso, está el directorio, el directorio de la Interacción de Comunicaciones. Le exigimos que nos reciban a los medios comunitarios de la República Argentina. Para todos aquellos integrantes del directorio de la Com, le exigimos que nos reciban. Estamos permitiendo en vivo para todo el país a través de las redes sociales, de los medios comunitarios. Somos Interredes, todos los medios comunitarios de la República Argentina en unidad, exigiendo que el ENACOM, que el Ente Nacional de Comunicaciones, pague lo adeudado. En primer lugar, le vamos a pedir a diferentes compañeros y compañeras de medios populares para que nos comenten la actual situación. A ver, compañeros, vamos de Barricada TV, nuestro conductor estrella, venga por favor a comentar. Un aplauso para los compañeros y compañeras de Barricada TV, televisora de Inegal, que no entran las millas de cablevisión. Y esto es algo que lo hemos exigido el año pasado y seguimos exigiéndolo en este 2019. Bueno, muy buenos días a todos. Lamentablemente, una visita más. Acá en el ENACOM nos tiene acostumbrado a venir a protestar y a venir a pedir lo que nos pertenece, en cuanto a los medios comunitarios, alternativos y populares. Ya llevamos varias ediciones de protestas acá en la puerta del Ente Nacional de Comunicaciones porque nos den millones de pesos, porque hay mucho dinero que no dicen qué están haciendo con él o que tiene que estar ejecutado para los medios para que puedan desarrollarse, para que puedan fomentarse, para que puedan tener existencia. Además, sumado a todo lo que están viviendo de condiciones, los tarifazos, los decomisos, un montón de situaciones en contra de la comunicación popular, mientras al mismo tiempo se favorece a los grandes medios. No podemos dejar de ver cómo se creó la fusión de cablevisión con Telecom, cómo se generó la oportunidad de una pauta multimillonaria para el Grupo Clarín. Mientras tanto, los medios comunitarios con los que nos pertenece, su ejecutado, con precios irrisorios, así de todo, no lo pagan y estamos exigiendo una vez más que nos puedan dar lo que nos pertenece, lo que tiene que estar correspondido por ley, porque no es por uso de un gobierno o voto que tienen que hacerlo, sino que existe una ley y que el Estado tiene que ejecutarlo. Entonces, nos tienen que decir dónde está ese dinero y tiene que estar aplicado para los medios alternativos, comunitarios y populares. Y en este caso, de Barricada TV, estamos con un conflicto particular del que casi todos ya están al tanto. Estamos reclamando que cablevisión y Teleceto, tanto Barricada TV como Apari TV y Apari TV, nos incluyan en tubulillas del cable. Están obligados, porque desde que estamos habilitados, a mitad del año pasado, definitivamente, en televisión digital abierta, están obligados, tampoco es una cuestión de gusto, están obligados que la televisión y Teleceto a incluyan sus brillas y no cumplen con la ley. Así que también estamos acá para exigir que Barricada TV, Apari TV y Urbanas TV estén en las brillas del cable, estén en cablevisión y en Teleceto, para que exijan, para poder seguir exigiendo, que nos paguen lo que nos deben a todos los medios comunitarios alternativos y populares. Un orden de aplauso para Barricada TV. Estamos aquí los medios comunitarios de la República Argentina exigiendo que el directorio, que el máximo autoridad de la Com, que va a la Fiúrisi, lo reciba. Y si va a la Fiúrisi, esperamos que en el día de hoy pueda dialogar con los medios comunitarios. Guillermo Piquini, compañero de FM Soldá, que un fuerte aplauso perteneciente al Bono Argentino de Radio Comunitaria. Muy buenos días. Como todos saben, estamos acá reclamando lo que nos pertenece, como se llama compañeros de Barricada TV. Estamos esperando a ver si hoy se resuelve que den los ganadores al concurso de 2017. También estamos esperando que se abran los concursos 2018. Estamos ya a mediados de 2019. Esto demuestra una falta de voluntad de pagar el dinero correspondiente a medios comunitarios que ni siquiera tienen que ver con un ajuste generalizado del Estado Nacional. Esto tiene que ver con plata que queremos saber en dónde está. Hay un impuesto de los canales nuevos, del canal de Bono TV, del canal de la Nación, de todas las licencias, de todas las multas que se están haciendo, que debe ser concursado por ley a medios comunitarios. Están incumpliendo la ley. No están demostrando voluntad. Necesitamos saber si para poder funcionar como radio vamos a contar con los subsidios del concurso 2017. ¿Cómo puede ser que no sepamos si en el concurso 2017 qué resultados tiene? Que nos digan por qué. ¿Cómo puede ser que no se hayan abierto aún los concursos 2018? Están incumpliendo la ley y necesitamos saberlo como medios comunitarios y estamos en un momento muy difícil para nuestra subsistencia. Entonces, podemos seguir trabajando, pero en este momento estamos haciéndolo de forma casi voluntaria, casi por amor. Mientras cierran medios públicos, mientras se achica el sistema público, mientras cierran medios chicos, mientras despiden trabajadores de Clarín, hay 4.000 despedidas en el sector prensa, nosotros ofrecemos trabajo desde la prensa, desde la cultura, desde la comunicación en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Necesitamos subsistir. Si lo van a estar haciendo, incumpliendo la ley, por lo menos necesitamos que nos den la cara y que lo digan, así podemos seguir trabajando. Gracias, compañero Guillermo, déjeme soldatis, fuerte aplauso. 1.000 millones de pesos, usted lo escuchó bien, se los quedan. 1.000 millones de pesos que deberían estar en los medios comunitarios, populares, en los pueblos originarios de la República Argentina. Agregue nomás, compañeros, que somos gente de radio. Sí, quería agregar también que nosotros como radio, que funcionamos desde 2015, estamos empadronados, no nos dejan presentarnos a licencia. Es muy importante también la apertura de licencias para las radios que venimos funcionando, que estamos reconocidos por este ente, pero que no nos dejan presentarnos a pedir una licencia, ni siquiera nos dejan pedir una licencia. Entonces, esto también me parece que es fundamental para nuestra subsistencia por lo que han sufrido otros compañeros como FM Ocupas, que han sido cerrados, descomisados, si necesitamos que reconozcan, ya que nos reconozcan que habrán la posibilidad de que las radios empadronadas nos puedan presentar a licencia. Fuerte aplauso para Guillermo. Así es, decimos basta de descomisos, descomisos como el de FM Ocupas de Moreno que los han descomisado, no están saliendo al aire. Decimos basta de descomisos, sin medios comunitarios, no hay democracia. Compañera de FM Caterva, del barrio Barracas, vecina nuestra, de la red de NMA, la red nacional de medios alternativos, adelante. ¿Qué tal, compañeras y compañeras? Bueno, para no repetir mucho, decir que en estos años ese gobierno no hizo más que perjudicar a nuestro sector. Las radios, tenemos un reclamo histórico que son las licencias para todas las radios comunitarias. El ENACOM el año pasado sacó un concurso con el objetivo de dirigir al sector y lo que hizo fue hacer un concurso cerrado para que solo algunas radios puedan presentarse, por lo cual presentamos un amparo y exigimos una respuesta y una apertura del concurso para todas las radios para que todos podamos acceder a nuestras licencias y al fin de las interferencias a muchísimas radios también de todo el país. También contar que en este momento esa acción se está realizando en visitas, delegaciones del ENACOM, porque eso no puede más, nuestros medios estamos en una situación muy crítica y la plata dónde está, no es lo que decimos, la plata no falta, sino que se la están llevando. Así que, bueno, tenemos que hacer respuestas y no vamos a tener que complejillar un poquito y hacer un poquito más de ruido. Gracias. Porque el aplauso nos seguimos de aquí en esta breve presentación que haremos y la exigencia que es la directiva y el directorio del ENACOM y el Ente Nacional de Comunicaciones. Agradecemos a los trabajadores y trabajadoras de este ente porque el reclamo no es hacia ellos y a ellas sino hacia el directorio. Seguimos ahora con las intervenciones y le pedimos a Pablo y a los compañeros de la Patriada del barrio de la Pazacá de la ciudad autónoma de Voluntaira y un también integrante del foro argentino del barrio comunitario. Buenos días compañeros, compañeras, vecinos, toda la gente allí. Le pedimos al directorio, le pedimos a señora Silvana de los atiendas. Nosotros somos una radio que como toda la radio comunitaria garantizamos trabajo. y en esta etapa de la instrucción de puestos de trabajo, nosotros, los medios comunitarios, las radios, las televisiones comunitarias garantizamos trabajo. y para ese trabajo, y para ese trabajo, Silvana, usted lo sabe bien, es necesario que los fondos de Fomeca se activen. Y no solamente por lo que son los fondos de trabajo, en una Argentina que día a día tiene hermanos y hermanas en la calle sufriendo, sufriendo, teniendo que salir a venir, teniendo que vivir sin fecho. en esta oficina Silvana, las radios y las televisiones comunitarias, no solo garantizamos trabajo, sino que garantizamos comunicación Silvana, comunicación y cultura contra modelos que nos estereotipan, contra sistemas de comunicación que nos atonizan nosotros, nosotras, las radios y televisiones comunitarias, somos parte fundamental del tejido social, de la moral, del pueblo argentino y Silvana no contribuyan a la destrucción de la moral, a la depresión general que se vive en Argentina, corrando los fondos de comunicación que hay del pueblo. Hoy, como noticias, cierra otra radio más aquí en la ciudad de Buenos Aires, noticias de hoy que han salido a comunicar, una radio comercial más pequeña que las otras, Radio Burkiza, hoy, declara que cierra por motivos económicos, vaya, y por ahí se pudiera aprender de las experiencias comunitarias, de construir desde abajo, de construir desde barro, mirando a nuestros hermanos que necesitan mostrar, qué necesitan mostrar, qué necesitan comunicar. La comunicación hoy, en un mundo que ataca a los comunicadores, que ataca a los periodistas. Es necesario, Silvana, que en Argentina vemos el ejemplo. Silvana, el ENACOM tiene que cambiar esta dilución y usted puede hacerlo. es un artesino en la cual la mayor autoridad está totalmente despreciada. Usted puede cambiar esta situación en lo que respecta a las comunicaciones y a la cultura. porque no nos olvidemos que somos portavoces de aquellos actores, actrices, de aquellos músicos, músicas, de todos los artistas, de todas las distintas formas de cuidado del medio ambiente, del cuidado de la producción, del cuidado de la producción cultural. Somos portavoces de aquellos que no pueden hablar que necesitan un espacio en nuestra cultura, en nuestra cultura avasallada. Por eso le pedimos que presten atención. Están ahogando la comunicación que no sea la comunicación de los poderosos. Esta es la comunicación del pueblo. Somos radios comunitarias. Somos la pluralidad. Al negarnos a nosotros impone un discurso público Silvana directorio de la UNACOM y en el concierto de las voces de la patria, la voz de las trabajadoras y los trabajadores tienen espacio en los espacios comunitarios. Si no, por favor, tenente, no habría conocimiento de las huertas de los trabajadores. No habría conocimiento de aquellos y aquellas que son hoy quechadas de sus empleos. No habría conocimiento de las denuncias que pesan sobre quienes nos gobiernan hoy, tanto en la provincia de Buenos Aires, tanto en la nación. ¡Suscríbete! ¡Gracias!